¿Qué tal mis amigos? Hoy vamos a preparar un mojito corona. Somos Vialz Bartender Coctelería desde Chiclayo. Empezamos en una copa chabela, vamos a colocar varias hojitas de hierbabuena previamente lavadas, el zumo de medio limón, una onza de jarabe de goma, machacamos suavemente para no dañar las hojitas, que huele espectacular. Colocamos una pala de hielo, una onza de ron blanco, una rodajita de limón para adornar, colocamos la hebilla para sujetar la corona y listo. ¡Buen provecho! Vialz Bartender Coctelería desde Chiclayo. Éxito mis amigos, adornamos con una hojita de hierbabuena y esto ya quedó. Mojito corona para todos ustedes mis amigos desde Chiclayo, Vialz Bartender Coctelería.